Impartir clases de música es una de las ocupaciones de Rosario Montoya, a quien descubrimos por las calles de Jerez de la Frontera, gracias a las señas brindadas por el intelectual y amigo Pedro Grimaldi. Trabajas no solo como instrumentista, no solo como ejecutante de piano, como compositora, sino también como profesora. Sí, profesora. ¿Qué estás enseñando en este momento? ¿Clases puramente de la música, como se enseña en una escuela de arte de piano, o estás dando también clases de música flamenca? Sí, sí, a mí es lo que me pidan. Y me viene uno y me dice, enséñame un bolero, yo te lo enseño. A uno le gusta mucho más la música clásica, también se lo enseño. En las nociones de técnicas hay que hacerlo. Entonces hay que enseñárselo, ¿no? Son unas partituras que son, entre comillas, obligatorias para adquirir técnicas, velocidad y destreza. Pero también enseño flamenco si me lo piden, pues lo enseñé. ¿Serías creadora de una escuela de música flamenca para piano? No. ¿Por qué? Porque para eso están las guitarras flamencas. A mí me han venido muchas veces allí en la escuela, me enseñas piano flamenco, de mira, hija, yo te voy a aconsejar lo que hice yo y lo que generalmente casi todos hacemos. O sea, toca la guitarra flamenca, y ahora puedes calar el piano. Nada más. ¿Eso fue lo que hiciste? No, yo nunca lo volqué, porque yo respeto la guitarra flamenca con su armonía y su verticalidad, y yo respeto la amplitud de las 88 teclas con su horizontalidad. O sea que esto tiene 88 teclas, esto es una orquesta reducida. Entonces, yo no me puedo limitar a las 6 cuerdas de la guitarra. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sé los ritmos flamencos, pero nunca tuve la curiosidad, exceptuando mi zukela en la maragueña, que quise hacerlo de forma ortodoxa, que mi marido tiene sus pinitos de guitarra flamenca, que le digo, mira, me lo van a dar cuerda por cuerda, y ya está, ahora voy a copiar una guitarra. Y es la única pieza que yo he convertido y trasladado, armónicamente, menos las melodías que se me han puesto por mí, ¿no? Pero el rajeo de la... todo, todo, ¿no? Y el comienzo de una maragueña ortodoxa, una guitarra, pero no. A mí me ha servido para reconocer y saber cómo va la falseta, el tiempo que tiene, una soledad, una seguidilla, el que no sea compositora, pues que lo que las me da a ampliar. Es que como yo soy compositora, hablo hecho la reducción de orquesta con un piano, pero no he tenido nunca... no he caído en esa tentación. ¿Todavía no has caído? No he caído, bueno, lo mejor por curiosidad ya, por decir, voy a hacer un disco flamenco, como una guitarra flamenca, pero que para eso está la guitarra flamenca, yo qué sé, que es muy bonita y tiene una armonía extraordinaria. Mujer valiente, atrevida, dada a romper esquemas y estigmas, Rosario Montoya hace del talento una valiosa piedra convertida en prenda. Tú no se lo has tocado en Grés, no se lo has tocado en España, estuviste en Canadá incluso compartiendo con músicos cubanos. Uy, sí, mira, de verdad, yo a lo mejor, no sé si me escucharán o no me escucharán, espero que me escuchen, pero el de un besito hace frío, a Julio, a Leo, bueno, y a todos los que pertenecen a Brisa del Palmar, porque son mis hermanos y ellos los saben. Yo lo paso un poquito mal porque me separé durante mucho tiempo de mi hija y estaba prácticamente recién parida, y ellos con su risa, con su calor humano, con esos abrazos que me daban, no paraban de hacerme sonreír. Fue una simbiosis de sentimientos que de verdad que me despedí del público canadiense hablando de que tengo una familia en Cuba, que es Brisa del Palmar, que son mis hermanos. No hace falta tener sangre para sentirte tan unida con personas que te ayuden tanto psicólogamente, lo que aprendí físicamente con ellos, cómo ellos me siguieron, cómo ellos me comprendieron, y me emociono hablando de Brisa del Palmar porque los he hecho muchísimo de menos. ¿Quisieras ir a Cuba? Quiero ir a Cuba. ¿Te gustaría tocar? A ver, Cuba, escuchadme, quiero ir a Cuba, claro que sí, y llevar el calor y el fuego que tengo por dentro con mi flamenco, con mi piano flamenco, eso no me cabe la menor duda. ¿Tú mencionarías música cubana y la llevarías al flamenco? Por supuesto, claro que sí. ¿Por qué tú piensas que existe ese puente tan sólido entre Cuba y Andalucía, que aquí se siente uno como si estuviera en la casa, como si estuvieras caminando por La Habana, por Pinar del Río? Pienso porque tenemos la genética, eso forma parte del gen. Date cuenta que nosotros estamos muy unidos. España los colonizó mucha parte de aquella zona, es un nuevo mundo. Y yo creo que genéticamente somos hermanos. Compositora de probadas condiciones, ejecutante segura y original, pura pasión gitana como intérprete sobre las teclas, Todo Música tuvo el privilegio de entrevistarla y grabar en su acogedora morada actuaciones inolvidables para presentarla a Cuba. Te han dado un premio importante en Jerez, pero sé que tienes otros muchos reconocimientos. Haciendo un poco de memoria, los que más te tocaron... Los que más me tocaron el primer premio de composición, tengo un 14 años en el conservatorio, ese me tocó muchísimo. Me tocó. El que más ha tocado también el reconocimiento a la disfunción de música flamenca, hay mucho, un poquito, un poquito, mucho poquito de machismo. Y me lo reconocieron junto a Rancapino Chico y ni más ni menos que Farruquito, que ya estaba yo entre los tres. Y luego el último, el premio de Jerez, el ilustre de mi tierra. Eso con la edad que yo tengo, la verdad, yo ya no... me hace falta más nada. ¿A dónde quieres llegar con el flamenco y con la música que haces hoy en Jerez? ¿Te digo mi verdad? Sí, claro. Estoy buscando tu verdad. Mi verdad es lo mismo que me ha dicho ir a Cuba. A mí lo que me gusta es... remover los sentimientos de cada persona que me escuche con mi música, que lo amo. ¿Eso es ser gitana también? ¿Remover sentimientos? Es que eso es el flamenco. ¿Remover sentimientos? Eso es el flamenco. Entonces, si tú estás tocando una cosa que yo siento, lo quiero compartir contigo y si te llego a ti y lo estás sintiendo como yo, esa es mi verdadera vocación, esa es mi misión en la vida. Y me encantaría ir a Cuba para hacer sentir lo que yo siento. Porque sé que lo hago. Y recorrer el mundo entero, porque puedo hacer feliz a una persona que me escucha y puedo hacerle llorar cuando lo necesita, con una seguidilla, con algo triste, con una mala leña. Necesitamos llorar y necesitamos reír. Pues aquí hemos estado en tu casa para sentir tu música y llevar a Cuba ese mensaje flamenco que tú transmites y llevar a Cuba esa imagen de gitana pura que hemos encontrado en Jerez de la Frontera, un pueblo que también tiene mucho que ver con nosotros. Ha sido un honor venir a tu casa, compartir contigo, gracias al amigo Grimaldi, gracias al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, gracias a su productora, que también está atendiendo audiovisuales en Jerez y estableciendo puentes de amistad con diferentes pueblos como Cuba. A mí me parece... mágico que me puedan ver en Cuba. Estamos aquí en Jerez, en mi casa, en mi ático, y de verdad que lo digo de corazón, bienvenidos a mi casa. Jerez de la Frontera, Rafael C. Jerez de la Frontera, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.